Hola, ¿cómo han estado? Esta es mi colaboración para la película Coco. Ya sale hoy día 22, empieza en todos los cines. Hay veces que en otros lugares está antes. Desafortunadamente yo no pude asistir a la primera edición de la película por falta de tiempo, pero por aquí la vamos a andar viendo. Aquí les muestro cómo trabajé mis uñas. Es algo de verdaderamente fácil. Ya saben que yo no trabajo ningún 3D profesional ni de competencia. Si yo lo puedo hacer, definitivamente lo puedes hacer tú. Y mejor que yo. El 3D lleva mucho que ver el tiempo que le inviertes y lo minucioso que quieras hacer. Y a veces yo no tengo tiempo de meterme mucho en el 3D ya. Últimamente no me ha dado tiempo así. La guitarrita que ustedes ven que yo estoy como midiendo y todo eso, no son medidas así de, ay, quiero que la guitarrita me salga igual que una guitarra de verdad. Sí consideré que donde va la curva va el agujerito, etc. Las dimensiones lo más que pude considerarlas, pero más que nada era para cuidar que no saliera más larga de lo que yo quería para mi uña. No quería tampoco un guitarrón ahí que se me fuera a andar cayendo la uña después. Así es que eso es lo que más bien estaba cuidando. La formé arriba del papel con acrílico translúcido. Si se fijaron la metí en agua para que se le despegara el papelito. Si no se le despega completamente no hay problema. Va a quedar encapsulado. De hecho la mía no se le despegó todo. Y ya después la limé así poquito los excesos. Aquí les muestro que estoy formando el largo de la uña que son large. En este tipo de medida no es por número, es por letra. Y aquí ya estoy aplicando y dándole grosor a la guitarrita con acrílico blanco. Porque la guitarra pues es blanca y van viendo. En lo que seca la guitarrita voy a hacer unos papelitos picados. Aquí sobre una forma. Quedan así como blanditos. Todavía los puedes curvear a tu uña. Así es que no se preocupen. Ustedes háganlos y los dejan ahí que sequen a un lado. Como yo los voy poniendo hice de distintos colores. Todo el tema de esta película es bien día de muertos. Muy colorido. En esta toma nada más les quiero enseñar mi broca. No, no es cierto. Sí está bonita. Parece de arcoiris. Me la acabo de encontrar. Fíjense que el otra vez que subí un video de que me estaba limando ahí. No traía la máscara, le digo yo. El cubrebocas se asustaron ahí algunas de ustedes. No voy a justificar, pero pues no lo hago muy seguido. Y tampoco hago uñas últimamente muy seguido. Cuando yo limo mucho es cuando me estoy removiendo un set. A menos que sea un set muy largo, pues me tardo un poquito más en el limado, en el detallado. Pero casi siempre cuando es un empolvadero es cuando me estoy removiendo un set. Y debemos de hacerlo hábito. Yo siempre les aconsejo, no quiero que vayan a creer. Sobre todo son principiantes que me vean y que digan, ah, mira, si ella no se pone, ¿por qué me voy a poner yo? Pero no es así. Hay que formar hábito. Yo nunca formé el hábito de ponerme la máscara. Así es que es muy malo. Entonces ahorita a veces se me olvida. Se me va el rollo. Y créanme que sí me da así de que digo, se me olvidó. Y voy a ponérmela porque yo siento cuando me estoy ahí tragando el polvo. Bueno, ya volviendo a esto. El set es bien facilito. Lo que es el logo es bien facilito. El logo, pura pintura acrílica. Como pueden ver, limé las uñas así encima. Puse esmalte. Ya que secó bien, puse una capa de gel. Limas un poquito para poder que se adhiera a la pintura y el acrílico. Limas el brillo. No vayas a remover el gel ni el esmalte. Y ya trabajas el diseño encima. La guitarrita, pues como pueden ver, le di los detalles con esa broca que es para cutícula. Muy delicado. Me gustaría haber tenido un lente así, magnificador. Pero no lo tengo. Así es que ahí trabajé con mi vista, pobre. Y se puede hacer detallada definitivamente. Que sí, es muy pequeñita, pero sí se puede. Se necesita un buen pincelito. Yo no he invertido ahorita en pinceles. Necesito comprar un montón de pinceles para arte. Me estaba dando cuenta que están todos muy, muy balaseados ya los que tengo. El papelito picado. No necesitas pegamento. Yo lo adherí con calor. Ya ven que con calor el acrílico se ablanda otra vez. Y todo muy bien nomás. No se vayan a quemar un dedo por ahí. Es todo chicas. Aquí les dejo ya. Espero se hayan divertido y les haya gustado. La película no la he visto como les dije. Pero sé que está muy bonita porque me han advertido. Así que hay que verla. Muchísimas gracias por visitar mi canal. Yo soy tu amiga Shio. No se les olvide checar por ahí en la cajita de descripción. Un abrazo. Bye. 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 Gracias.